Repíteme lo que te digo. ¿Quieres que le den duro? ¡Ya, bro! Arriba, pa'bajo, lento, lento, pa'arriba, pa'bajo, lento, lento, pa'arriba, pa'bajo, lento, lento. Hacho, mami, esos movimientos. ¡Me estás desagatando! Tú me estás jodiendo, coño. No despedida, ¿eh? Son famosas por sustancias ilícitas. ¡Lento, lento! ¡Lento, lento! ¡Dame la cámara! ¡Qué maldita cámara! ¡Mierda! ¡Corre! ¡Qué maldita fiesta! No sabes lo que me acaba de pasar. Acabo de tener la noche más loca de mi vida con una vieja. Desde el 31 de agosto, solo en cines. ¡Mierda! ¡Gracias!